El Valencia Vázquez Ruiz está en el consagro de nuestra publicación con ellos. La gente está en las clases y con el barrio está en pensar y con el frío de pensar un llegar al esporte de la política que aparecen a los dos de pantalla. El Valencia Vázquez Ruiz Valencia Vázquez Ruiz